Una jornada más, el ministro de Transporte Óscar Puente ha vuelto a revolucionar las redes sociales, tras esta contundente respuesta a las siguientes declaraciones del presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Y yo no voy a nombrar a un magistrado del Tribunal Constitucional a un miembro de mi gobierno. La regeneración en el ámbito político afecta mucho a la justicia en nuestro país, y lamentablemente estamos viendo que tenemos un Tribunal Constitucional con dos magistrados, uno alto cargo del gobierno y otro ministro, tenemos un Tribunal Constitucional con un exfiscal general del Estado, que lo fue de un gobierno socialista, y tenemos todas las instituciones ocupadas. Haciéndose eco en sus redes sociales de las palabras del líder popular, Óscar Puente ha dejado totalmente retratado a Alberto Núñez Feijóo, recordando con el siguiente mensaje y recortes de prensa. El nombramiento del antiguo fiscal general del Estado y reconocido militante del Partido Popular, Francisco Pérez de los Cobos. Francisco Pérez de los Cobos es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, sustituye a Pascual Sala. Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo, es magistrado del Constitucional desde 2011, ingresó a propuesta del Partido Popular y se le considera un conservador moderado. En su sentencia se ha postulado en contra de la participación de Bildu en las elecciones de 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!